Mucho entusiasmo y voluntad de trabajar existe entre los pobladores de este santiaguero municipio con el proyecto social Contra Maestre Arde de Patriotismo. Hay un ambiente, sobre todo, como dice Contra Maestre Arde de Patriotismo, el deseo de incorporarse a estas acciones, de trabajar de conjunto, de ayudar, y hay algo importante que me parece que tiene una fuerza real en eso, y es estos asaltos de amor con la ayuda, la cooperación. Evidentemente aquí se vive un ambiente de combate, donde se demuestra que sin muchos recursos, pero con respaldo de la comunidad, se pueden desarrollar tareas de impacto social. Las principales obras que van a tener mayor impacto está la ampliación de la casa materna, atendiendo al programa materno infantil, como parte de este programa especial que hay que llevar adelante, también hay que tener en cuenta todo el trabajo que vamos a hacer en el centro de la ciudad, atendiendo a los años que tiene de fundada Contra Maestre. La hermosa iniciativa comprende construcciones económicas, sociales, educacionales, de la salud y los servicios, entre otras, lo que busca elevar la calidad de vida local. Y para lograr todo esto y mantenerlo, pues el reto es lograr que los contramestrense quieran todas estas obras que se hayan hecho, que las cuiden, que las respeten, y que tengan una dedicación hacia cada una de esas obras, orgullosos de ser contramestrense. Bajo el lema Contra Maestre Arde de Patriotismo, marcha este proyecto que aspira a más belleza, calidad constructiva, higiene y disciplina social. Antonio Prado, en línea contigo.